¡Suscríbete al canal! La policía ha aumentado los operativos para capturar a un individuo que se llama Digno Palomino, por quien han ofrecido una millonaria recompensa. Hoy para hablar de estos dos temas está con nosotros el señor Albeis Fuentes, es el defensor del pueblo. Señor Fuentes, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, Jorge, y para nuestros televidentes. ¿Qué piensa de lo que está pasando con las amenazas a los líderes sociales? Fíjese que a uno en Sabana Larga, de los cinco, le están dando 24 horas para abandonar la población. Absolutamente inaceptable que en nuestros tiempos nuestros líderes estén amenazados por la función democrática que cumplen el control social en nuestro territorio. Y creemos como defensoría que es necesario rodearlos de todas las garantías de protección en torno a su vida, a su seguridad y a su integridad física. Hoy hubo un consejo de seguridad con la presencia del alto comisionado para la paz y ha señalado que las entidades del Estado están más integradas que nunca. ¿Sí están trabajando coordinadamente las entidades del Estado para darle y garantizarle la seguridad a estas personas? Esa articulación del orden nacional debe verse reflejada en lo territorial. Por eso hemos pedido que la instancia de respuesta rápida a las alertas tempranas empiece esa articulación y podamos entre todos rodear de garantías a nuestros líderes y lideresas en todo el territorio del Departamento del Atlántico. La Unidad Nacional de Protección se demora mucho en brindarle seguridad a los líderes sociales cuando piden algún tipo de garantía. ¿Qué es lo que está pasando con esa organización? ¿No tiene el suficiente presupuesto para atender esos requerimientos? El Defensor Nacional lo ha dicho, que es necesario también fortalecer con presupuesto a la Unidad Nacional de Protección, pero también hay que optimizar los tiempos de respuesta a los temas urgentes, como por ejemplo el puesto de presente pasado mes de mayo y que desafortunadamente su desenlace fue la muerte de Luis Barrios Machado. ¿Hay muchas personas que de pronto estarían abusando de supuestas amenazas para tener los beneficios de la Unidad Nacional de Protección? Por eso es necesaria esa articulación, para que entre todas las entidades y en especial desde la Fiscalía General de la Nación se esclarezcan los hechos y que se pueda saber si se está tratando de autoamenazas o si vienen de un actor armado o si vienen de algunas personas con intereses muy marcados en cercenar el ejercicio de nuestros líderes. Como Defensor del Pueblo, ¿qué mensaje le envía a los líderes sociales que están siendo amenazados en la región caribe? Primero, toda nuestra solidaridad, pero además nuestro acompañamiento. No están solos. La Defensoría del Pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negri Mosquera, nos ha dado instrucciones para que nuestras 38 regionales les brinden en tiempo real acompañamiento y podamos garantizar su vida y su seguridad en todo tiempo y en todo momento. Ahora, el otro tema que habíamos planteado al comienzo de esta entrevista, señor Fuentes, ¿qué opina la Defensoría de este nuevo caso de desmembrado que apareció en el sector de la bendición de Dios? Jorge, son estrategias de terror de grupos criminales en el área metropolitana de Barranquilla. Nosotros repudiamos esta mala práctica. Ya son 17 casos en los últimos 5 años. Son prácticas inaceptables, violatorias de todo tipo de derechos humanos. Ahora, ¿estará detrás de todo esto el asunto del microtráfico? Por supuesto. Hace parte de un proceso de posicionamiento territorial de estas estructuras ilegales que las hemos denunciado y que las hemos puesto de presente en nuestras alertas tempranas este último año. ¿Cómo evalúa usted el tema de la seguridad en Barranquilla y el Atlántico? Requiere también una articulación efectiva entre la Fiscalía General de la Nación para una pronta judicialización de quienes están en cabeza de estos grupos armados ilegales y también requiere, por supuesto, una permanente articulación entre policía y ejército para controlar la seguridad y convivencia ciudadana y el orden público. ¿No hay articulación en este momento? Nos hace falta mucho más, Jorge. Es una tarea en la que estamos pendientes y por eso desde la Defensoría del Pueblo seguimos insistiendo en los documentos de prevención para que no vuelvan a ocurrir hechos tan desafortunados como estos. Señor Fuentes, muchas gracias. Es el Defensor del Pueblo hablando esta noche aquí en el Telecentro de CB Noticias. Continuamos con otros hechos del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!